Abril es el mes del idioma y lo celebramos sacando al gran escritor que hay en ti. Métete en el cuento y crea tu propia historia. Libera tu imaginación y sigue estos tips para escribir tu propio cuento. 1. Pide ayuda al gestor para descargar e imprimir la plantilla donde escribirás tu propio cuento. 2. Escoge un tema y empieza a escribir. Puede ser alguno de estos o mejor aún, puedes inventar uno. A continuación, escribe el lugar donde ocurre todo tu cuento y en qué tiempo. Utiliza la plantilla en la sección de escenario. Decide quién estará en tu historia, qué aspecto tendrá, cómo vestirá, cómo se sentirá y qué hará. Deja volar tu imaginación y no olvides escribirlo en tu plantilla en la sección de personajes. Ahora sí, conviértete en un escritor y crea tu historia. Piensa si tus personajes estarán en una historia de misterio, drama, conflicto, suspenso, intriga, etc. Resuelve el misterio y crea el final perfecto para tu historia. ¡Te quedó increíble! No olvides tomarte una foto y rellenar tus datos. Compártelo con tus familiares, amigos, en fin, con quien desees e invítalos a crear su propio cuento.